Lunes de la doceava semana del tiempo ordinario El Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo del 1 al 5 En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, no juzguen y no serán juzgados Porque así como juzgan, los juzgarán Y con la medida con que midan, los medirán ¿Por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no te das cuenta de la viga que tienes en el tuyo? ¿Con qué cara le dices a tu hermano, déjame quitarte la paja que llevas en el ojo Cuando tú llevas una viga en el tuyo? Hipócrita Sácate primero la viga que tienes en el ojo Y luego podrás ver bien para sacarle a tu hermano la paja que llevas en el suyo Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Jesús no solo quiere que nos juzguemos mal e injustamente Nos invita a no juzgar en absoluto Las buenas relaciones entre personas solo son posibles cuando los que se relacionan entre sí No se juzgan unos a otros Cuando uno sabe o sospecha que los demás le están juzgando Y le están juzgando mal Las relaciones se complican, posiblemente se envenena y termina por hacerse insoportable Es muy duro ir con la vida sabiendo que hay gente que piensa mal de ti, que te juzga y te condena El verbo que el Evangelio pone en boca de Jesús es grino Que tiene un amplio abanico de significados Se refiere a juzgar, actuar de juez, dictar sentencia Uno que se erige en juez en la vida de los otros Y se considera con conocimiento y el suficiente criterio para condenarlos Lo que realmente hace es usurpar el puesto y la tarea que corresponde a Dios Pero eso es tan frecuente que las personas que se consideran más cercanas a Dios Y a los principios de la recta moral Son los jueces más implacables Sin darse cuenta, le quitan al puesto a Dios Dejemos que Dios sea Dios y que Él tenga la última palabra Jesús debió ver en esta inclinación que tenemos al juzgar a otras personas Algo muy serio La comparación que pone es muy plástica La paja que logramos ver en el ojo de los demás Y la enorme viga que no vemos en el nuestro Claro que es exagerada, probablemente tomada en un refrán de la época Como era exagerada la diferencia entre los dos mil talentos que fueron perdonados a un siervo Y lo pocos denarios que Él supo condonar El aviso es claro Porque así como los juzgarán y la medida que midan los medirá Si nuestra medida es de rigor exagerado Nos exponemos a que la emplee también contra nosotros Si nuestra medida es de misericordia También Dios nos tratará con misericordia ¿Cuántas veces nos dedicamos a juzgar a nuestros semejantes? Juzgar significa actuar como jueces Con frecuencia lo hacemos sin tener en la mano todos los datos de su actuación Y sin darle ocasión de defenderse Sin escuchar sus explicaciones Los defectos que tenemos nosotros no los vemos Pero sí la más pequeña paja en el ojo del vecino Se podrá acusar de ser hipócrita como el fariseo Que se gloriaba ante Dios De no ser como los demás Sino justo y cumplidor Con este ejemplo Jesús nos enseña Cómo se ha de hacer Y en qué consiste la corrección fraterna La primera cosa que debemos entender Es que nosotros estamos llenos de defectos Muchas veces más grandes que los de nuestros propios hermanos Esto no nos ha de ser humildes para no juzgar a los demás Por sus debilidades e imperfecciones Superando el pensamiento de que nosotros somos mejores Sin embargo esto no quiere decir que no los podamos ayudar Debemos hacerlo sabiendo que no podemos ver bien Y segundo que la ayuda debe ser hecha con mucha caridad Pensemos en lo delicado que debemos de hacer Para ayudar a una persona a sacar una basura del ojo Estos son los dos elementos que debemos de tener en cuenta Cuando queremos ayudar a nuestros hermanos a ser mejores A superar las imperfecciones y sus faltas Para resolver nuestros problemas y superar nuestras debilidades Necesitamos de la ayuda de los demás Sin embargo esta ha de ser hecha con mucha caridad Prudencia, paciencia y delicadeza Pues en esto nos reconocerán como hermanos Jesús nos enseña a ser tolerantes A no estar siempre criticando a los demás A saber cerrar un ojo ante los defectos de nuestros familiares y vecinos Porque también ellos seguramente nos perdonan a nosotros Los que tenemos y no nos los está echando en cara cada día Las palabras de Jesús son una llamada al autoconocimiento Quien se conoce bien puede comprender mejor a los demás Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y deseas seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones